Ya por hablar, tres de golpe. Cientos de ciclistas, cientos. Aquí hay un mar que se come muy bien. Ya hemos dejado de subir y empezamos a bajar. ¡Olé! Curvas para aburrir. ¡Me he perdido, tío! Bájate. ¿Tú has parado, tío? No, no, se ha parado. ¿Se ha parado? Sí, pero... Vamos a ir hasta San Frito por carretera normal y luego allí cogemos una carretera que es todo curva que es Palma con San Jure en Chabal y ya bajamos por Castellar. Muy buenos días. Hoy nos vamos a hacer curvas. No nos apetece ir lejos. Pero sí, hacer unas curvitas. que me he perdido. Mira que hemos ido a veces a la cantera, ahí a la cantera, a la abadía, y me he perdido, ¿eh? Que ya me he encontrado. Tenemos que ir para allá. Ah, te has fijado, ¿eh? Tengo que disimular un poco más los cables. Curvas para aburrir. Hoy el tiempo ha debido de echar a mucho motero para atrás porque la verdad es que hay muy poco, ¿eh? En comparación con otros días, que te duele el brazo solo de ir saludando. Ya, por hablar, tres de golpe. Te ha sacado la pesta. ¡Ole! O sea, la verdad es que es bonito, ¿eh? Verle como tumpa. Ahí bien suena la drag. ¡Madre mía! Cuando abro gas, lo mejor está haciendo no llevar a nadie ni delante ni detrás. Estamos disfrutando de la cartera a nuestro ritmo. Un ciclista, pero bueno, como no hay tráfico, lo mejor está muy bien. Ya hemos dejado de subir, ya empezamos a bajar. ¡Joder, la Montana se la ha jugado, ¿eh, cabrón? No da tiempo hasta saludar. Bueno, hemos pasado un tramo muy técnico de curvas. La verdad es que eran curvas súper cerradas. Aquí hay un mar que se come muy bien. Sí me anunció, que la crema jamás... Trález de la mano. Trález de la mano. Porque se oye más Es que la mía estaba apagada Se ha apagado Se ha apagado Si se pegan bien a la derechita Por lo menos las motos las podemos adelantar Pero si van en packs de 3 Perfecto por este Cientos de ciclistas, cientos Gilipollas Bájate No, no, se ha parado Se ha puesto en reserva Se ha entrado en la reserva Espero que Fue el oil Fue el Reserva Ahora en teoría debería de coger Ahora se oye atorado toda la bomba ¿Ves? Está cargando Ahora en teoría debería de arrancar Tengo que aprender dónde está Para hacerlo sobre la marcha ¿Sabes? Que tengo que aprender a Para hacerlo sobre la marcha Uy ¿Que aquí no hacemos la foto? Wow Sort § S Gracias por ver el video.